Como el estreno de muchas aguas Como las voces de grandes truenos A una sola voz, cantamos al Señor Como el estreno de muchas aguas Como las voces de grandes truenos A una sola voz, cantamos al Señor Nuestro Señor es el que está, al que está Al que tiene ojos, al que tiene ojos Al grande Dios, al rey de Dios Grande y soberano Dios Al que es fiel y verdadero Al que es fiel y es verdadero El verbo de Dios y el Cordero El verbo de Dios y el Cordero Señor de señores Señor de señores Y que tal si le decimos Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Eso no se escucha Dile, Dile Santo, Santo, Santo Dile Dios Todopoderoso Santo, 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 Santo Dios Todopoderoso Santo es Dios Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso El que era El que era El que es El que es Aleluya El que era El que era El que es El que es Y que era Tu eres Nuestro Dios Tu eres el más alto Tu eres el más alto Tú eres el más alto El cielo es tu trono Y la tierra es el estrado de tus pies Hoy abres los cielos como Y cabalgas sobre nubes Tú eres el más alto Tú eres el más alto Y cabalgas sobre nubes Y cabalgas sobre nubes Y cabalgas sobre nubes Digo de David, el cielo, el cielo en su su voz. Digo de David, el cielo, el cielo en su su voz. Digo de David, el cielo, 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 el cielo Este es el lugar, este es el lugar, este es el lugar El santo, el santo Con la música va a tomar como anda El éxito Buena otro, buena otro